Navidades en Nueva York Un sueño que tenía desde pequeña ¿Y sabéis qué? Lo cumplí Fue emocionante mi llegada Luces, gente, los taxis amarillos Llegué a la famosa Times Square Y no quería perder la ocasión de fotografiarme con todo Estaba cumpliendo un sueño Cada rincón que visitaba me dejaba alucinada El precioso árbol navideño de la Biblioteca Nacional El ambiente en la Gran Central Yo estaba allí Me encantó perderme entre las luces neoyorquinas Que estaban por toda la ciudad Tocar sus adornos navideños Jugar Saltar como cuando era niña Pero lo más importante estaba por llegar Sí, cumplir el sueño de estar en el Rockefeller Center Patinando Al principio estaba nerviosa Pero lo conseguí Lo había visto en tantas películas Y ahora yo lo hacía Fue un gran momento para mí También no podía perderme Brooklyn y las famosas casas navideñas Con sus luces, villancicos, papá Noel, frenos Un mundo de magia Y qué mejor que acabar disfrutando de las mejores vistas de Nueva York